Más información www.mesmerism.com 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 Ahorita son como a las 2 de la tarde, siempre a esta hora comienza a hacer a la torre? Sí, como a esta hora. Y sale a venderlo? A las 4, 4 y media, a las 5. Sí, a esa hora ya ando en la calle de Dios. ¿Por qué? ¿Qué barrio vende? ¿Qué barrio transita? Los canos. ¿Cómo se llama allá? Rafael Río, creo que se llama allá. Rafael Río, ¿dónde vivo yo? Sí, Rafael Río. De allí bajo, voy sobre la planta de allá de Guadalupe. Sí, de allí vuelvo, doy la vuelta, vuelvo a trepar para Río, vuelvo a meterme a Monchilescano y ya vengo viniendo casi 10 y media de la noche a estos lados de aquí. ¿Por qué sale de noche? Porque el atol es de noche. Ah, porque la gente lo consume de noche, ¿verdad? Sí, de las 6 y en adelante. Yo antes decía, yo miraba, hay 3, 3 personas que venden en atol y yo decía, ¿por qué de noche? Eran las 9, son las 9, 10, atol. Sí. ¿Y no le da miedo? Pues, gracias al Señor, nunca. ¿Nunca la han asustado? No, Dios me cuide en el camino y donde quiera que ando, ahí el Señor ya anda. Sí. Bueno, aquí está doña Mirna. ¿Y cuáles son los ingredientes que se le echa al atol? Bueno, el trigo, el trigo con la canela y lo mando a moler. Ahí le pongo aquí a colarlo y entonces le agrego leche y la canela que voy a agregar. ¿Cuánto tiempo le tiene que dar ahí? Por lo menos, si el fuego está, la leña está seca, son como, como 2 horas. ¿2 horas? Sí, cuando la leña pues, a veces me tardo más, pero cuando la leña está, está verde. Pero ahorita la miro que está seca. Sí, a veces la leña la compro verde. ¿Y usted sale a las 4 a vender? 4, 4 y media, sí. ¿2 baldes, verdad? Sí, 2 baldes, a veces saco 2 baldes y medio. Pero a veces, este... Por lo menos a... Escucho que vende también arroz con leche. Arroz con leche, hoy no hice. En tiempos de temporada de las piñuelas, saco como esas atolls. Pero ahorita no hay piñuelas, por lo que... Es como un... como... como un atoll. Ajá, pero un amarillo. Amarillo, así se cual es. Sí. Esa la saco solo en tiempo que hay, este... el verano. Porque ahorita, como está mi invierno, no hay... El señor que se la compra en el mercado, dice que se la traen al lado de la caraca. Pero ahorita no le han traído, dice. ¿Y eso de venta de atoll es de generación? ¿Su mamá vendía? ¿Su abuela? ¿Cómo es la cosa? No, no, no. Yo fui la primera que estoy haciendo esto, porque la generación de nosotros ha sido de tortillas. Las catamales, eso lo fui yo de mi mamá. ¿Son de Managua ustedes? De Managua, sí. Mi mamá de... de San Marco. Carazo. Sí. Y ella, pues, lo enseñó a elaborar las catamales que no pudo hacer. Las tortillas. De eso lo fui yo de ella. Y de eso le enseñé a mi hija también. Que ella puede palmear. Hacer las catamales. Tamales quites. Todo lo que... Como es, es típico, pues. Eso lo puedo hacer. ¿Y cómo le ha ido con las ventas? ¿Cómo? Mira... ¿Cómo están las ventas? ¿Están bajas? Están bajas. Ahorita están bastante bajas. Porque... En este tiempo ahorita que... A veces la gente tienen para comprar y a veces no. Y... Pues... Yo a veces como yo trabajo con el banco. Tenemos que trabajar. Porque el banco me va a estar esperando. Mucha gente... Mucha gente se confunde. Cuando... Hay personas como usted que tienen negocio de atolo, de ventas. Creen que tienen dinero y que todos los días les va bien. Que va a ser... Ya hay... Si ahora... Hoy viernes... Eh... Me tocó que... Porque yo trabajo semanal en el banco. Y... Lo que... Un poco que logré vender ayer... Lo reuní para dárselo a lo... Ahora... El... El banco. Porque como... Trabajo es... Es semanal. Y... La semana que pasó... No trabajé... Porque... Te quemó la semana patria. Y... Pues... No... 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 Entonces trabajé... Ahora... Entonces... Esa semana que pasó... Se me montó... Y ahora con estas son dos semanas. Y a veces no tiene para los ingredientes. Me imagino. No... A veces no... No trabajo porque a veces no tengo. Sí. Bueno... Por eso me engarán en el banco para poder trabajar. Pero... Esa iba a estar. Y... Ahora con los intereses. Te tomo la mano patria. Ahí está. Ahí. Y... Algo que le gustaría... Hacer para que su negocio crezca. Bueno... Mi pensamiento mío era... Es... Eh... Hacer un bajarete afuera. Este... Yo siempre he pensado... Palmear... Echar tortillas. Pues... Porque ya no puedo andar en la calle. Porque ya me siento ya agotado. Entonces un bajarete para los que no saben... Es una... Sí. Es una... Este... ¿Cómo que se llama? Como ese que está ahí enfrente. Mira, caseta. Una caseta. Afuera. Porque lo pienso... Pienso poner un... Taller de tortillas. Vender este... Frijoles. Frijoles cocidos. Sí, frijoles cocidos. Sí. Frijoles cocidos. Como... Bueno... Realmente este humo me afecta bastante. Sí, así estoy viendo que sí. Ya estoy con ojos rojos. Me afecta bastante. Y se me ha dañado el zinc de arriba. Todo esto tantos años. Porque lo poco que logro vender es para el banco. No me gusta para suponer el zinc de arriba. Entonces le digo yo a esta. Oye, quiero... Quiero por lo menos... Llegar. Y... Pues cuando tenga la posibilidad de hacer el pajarete para morir. Y ponerme a palmear. Acuera comprar mi cocina de tortillas. O... O otra cocina para echar tortillas pues. Y... Ese... Mi pensamiento pues. Sí. Entonces aquí estamos con doña Mirna. Ella tiene 20 años de vender atol. Sí. Pero ya... Está como cansada. Ya. Sí. Me imagino tanto tiempo. El humo. El traqueteo. Salir de noche. Caminar tanto. Ella ya quiere... Ya está cansada. Y a ver si la apoyan con... Un bajarete como decimos popularmente aquí en Nicaragua. O sea una... Una este... Se me olvidan las cosas. Una caseta. Sí. Una caseta para ella vender tortillas, frijoles, cuajaditas. Sí. Y de esa manera estar ahí pues. Sobrevivir. En su casa. Sí. Sobrevivir de algo. Sí. Entonces ahorita ella está elaborando el atol. Dentro de unas dos horas ella sale a las calles. Vamos a ir a grabarla. Sí. Cómo anda ella de noche ahí. Y yo hasta me asusto a veces cuando escucho atol. Sí. Sí. Son las 8 o 9 de la noche. Y ella anda vendiendo el atol. Sí. Tiene bastante clientela. Entonces vamos a hacer una pausa. Y vamos a ir a buscar ese famoso atol que recorre las calles de Monsignor Lescano. El barrio Rafael Ángel Río. Linda Vista. La colonia de Morazán. Todo ese sector se anda ahí. Entonces espero el video le guste. Compártanlo. Recuerden suscribirse a su canal Pinolero Blog. Para seguir apoyando a esta gente. Que tanto se lo merece. Una señora trabajadora. Imagínense 20 años elaborando atol. Si usted alguna vez probó este atol sabroso. Comparta ahí. Comente. ¿Cuánto vale la porción? Es por porción. Sí. Los vendo. Bueno. Vendo de a 12. El pequeño. Y vendo de ahí. Sí. Son las 2. Pues si quieren más. Es una taza. ¿O cómo es? Cucharón. Ah. Un cucharón. De esos tragones. De frescos. Ajá. De esos. Ahí lo va a ver ahora. Cómo lo. Bueno. Entonces. Vamos a hacer una pausa. Voy a la casa. Y después voy a ir a encontrarla a ella. En las calles. Donde oferta su sabroso atol. Sí. Le recuerdo que ella hoy no hizo arroz con leche. Sí. Siempre hago con leche. Sí. Bueno. Espero el video le guste. Vamos a hacer una pausa. Sí. Bueno. Doña Mirna. ¿Quiere poner un negocio de frijoles cocidos? Sí. Ya que está un poco cansada ella. De andar con. Con el carretón ahí todos los días. Vendiendo. A veces vende. A veces no. ¿Y cuántas libras de frijoles, doña Mirna? Comenzaría usted? En las 5 libras. 5 libras. 5 libras. Está como a 34 la libre de frijoles. A 30. Entonces, si alguien me ayuda con estas 5 libras de frijoles. Ustedes una. Se pone a vender. Sí. Pero sería con las tortillas también. Sería con las tortillas. Sí. Ya con las tortillas. Sí. Y para las tortillas, ¿qué es lo que necesitaría? Bueno. Para las tortillas, eh. La tortilla derecha. Yo hago un poco alto. Sí. La tortilla. O sea, la tortilla para echar las tortillas. ¿Cómo se llama la? El comal. El comal. El comal y el pozo para echar las tortillas. Pero no tiene comal. No. ¿Cuánto vale un comal? ¿Cuánto vale? Quizás. Pregunte ahí. ¿Cuánto vale un comal? Entonces, si alguien quiere apoyar a doña Mirna ahí con... Vamos a ver. Quiero ayudarle. Sí. ¿Con las tortillas? Sí. Sí. Ahí está la pala. Ahí está la pala. Mira, para vos. ¿Cómo así? Sí. Así. Se menea desde abajo. Sí. Sí. Con práctica. Sí. Es que eso se tiene que menear para lejos para que... Sí. Sí. El reposo. Sí. Entonces sería la cocina para echar tortillas. Sí. Porque... Yo he... Con eso ellos ponen los negocios en la casa. Ya no... Andar bien a calle. Buscando... Pedirlo. Porque... Y el camino solo. Yo este... Yo puedo... Estos pasados con esto. Van desde el muerto. Ya tú me vas a dar esa fuera de la comida. Yo pongo en la comida. Y comprar ella una mesa también que no tengo para caminar. Bueno. Entonces, este... Vamos a ir a esperar a doña Mirna ya en el... En el sector de donde fue el Sinalión. Sí. Para que miremos el recorrido que ella hace. Y si alguien quiere apoyarla. Para que ella ponga su negocio. Me pueden contactar. Ya saben ustedes. A los 26. 49. 62. 35. 86. 49. 62. 35. Es verdad lo que es ella. Ya me arde la vista. De eso que tengo poco. Y ella... Que pasa todo el día. Aquí todas las tardes. Haciendo la torre. Ya debe tener problemas hasta en los pulmones. Me imagino. Sí. Miren cómo está ahí en... La pared. No es. Porque eso es vital. Turo humo. Sí. Entonces, si alguien quiere apoyar ahí. Me pueden contactar. Ya saben. A los 86. 49. 62. 35. Si quieren me lo toco allá. Las plantas. Aquí muchos de ellos están. Aquí andamos. En el sector de reparto de España. Miren. En el sector de reparto de España. En el sector... En Francia. En el sector de la reparto de España. En el sector finance. En el sector. En Eаны. En el sector 10. Con las alta de la reparto. En loschis, elouter 10. En la bretaiddel. En la precja. En el sector 10. En fin. Corte del nivel 2. En 14. en el sector 10. En el sector 10. En un sector 10. En el sector 10. En el sector para ello samereador. a mí me da una el otro le da una bueno, bueno tres, bueno no pasa es incopetado hoy bueno es incopetado como si hubiera algún trance sólido son clientes fijos ellos? si no, es el que se corre es el que? el mejor? es el mejor? recomendado ahora andan unos en moto si, eso es pura agua son chirri ahí está el hombre, mira le va a dar el primer toque no, que pasa, ahorita no la abro está caliente está como la lengua de mi suegra ahí lo va a ir su suegra en el youtube no, me va a dar un suegra en la tumba va a dar dinero jaja sí, está vivo hay que Anna Younope? que pasó entonces más le va a por la... Los dos baldes Orlando va con pepa 1020 balas de Orlando Ya va cayendo la noche En el barrio Monseñor Lescano Tiene cosas que más. El ator. El ator. ¿Andamos haciendo un video a estos atores? ¿Qué dice usted? ¿Son los mejores? Esos son los que vamos a ver. Ah, ¿primera vez que los pruebas? Sí, yo voy a acordar. Ahí va a quedar enamorado de esos atoles. Atoles, del atol. Sí, pero a esta hora pasa. Sí. Este es el atol nocturno. Sí, que el atol es de noche. De noche, ¿verdad? Sí. Es un pancito, ¿verdad? Sí. Ya, a la cena. Con pan. Tranquilo, ¿no? Ahí viene otro cliente, miren. Sí. Entonces, ¿una cucharada es 20 Córdoba? No, dos. Y el de 12, ¿cuánto es? El de 12 es cuchara un y medio. Cuchara un y medio. Sí. Entonces, ¿cómo se siente? Tírese ahí una mariachi. El atol, ¿cómo es? Te aviso yo. El atol. Nunca, 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 nunca he intentado cantar con un mariachi. Ah, no. Y camina rápido, me lleva cansado. Voy a caminar despacio. Ahí va, miren, ya oscureciendo. Y esta señora anda vendiendo atol. El atol. El atol. El atol. ¿Está empezando? Sí. El atol. Sí, hasta llegué hasta el secreto. Me regrese porque no la llegué. Cogí recto. ¿Recto? Sí, sí, recto. Doy vuelta por la San Martín. ¿Está? No, pues sí. Dejé más. ¿Cómo te lo doy? ¿Ahí es mismo en bolsa? No, en bolsa. ¿Ya cómo te lo doy? Normal, con lo que no. De 20 o día, no sé. Hasta en moto le vienen a comprar, ¿eh? Sí. Choror. Ese atol es para la pata. Mira, mira, mira. ¿Para qué es ese atol? Para la pata, dice. ¿Es rico? Sí. ¿Es cliente usted fijo? Sí, es mi cliente también fijo. Sí. Él y la muchacha también son fíjolos. Bueno, señores, de esta manera me estoy despidiendo aquí de doña Mirna. Miren, ya cayó la noche y ella está que como, como que comienza. ¿Está que empieza? Sí. Empieza. Bueno, espero el video les guste. Compártanlo, denle like y suscríbanse a su canal, Pinolero Vlog 505. Para cualquier ayuda, doña Mirna, me pueden contactar al 86-49-62-35. Recuerden, con Douglas Sánchez. Ahí está, miren. Le vamos a comprar uno. Uno de 20. Para que no digan que Pinolero es pinche. Entonces, estamos aquí en el barrio Monseñor Lescano, miren. Sí. Andamos dos escoltas ahí, por eso podemos sacar la máquina tranquilos. Entonces, vamos a proceder a pagarle a doña Mirna. Entonces, recuerden, para cualquier ayuda, me pueden contactar al 86-49-62-35. Ya que ella, su deseo es poner una venta de frijoles cocidos y tortillas. Porque ya, ya como que la maquinaria, ya no, ¿verdad? Sí. Y necesita más relax, más descanso. Sí. Recuerden, entonces, compartir los videos, darle like y suscribirse a su canal Pinolero Vlog. Ya le pago. Sí. Entonces, nos vemos hasta un video más. Ahí está la luna, miren. Así ya, ahí enoche ya. ¡Pinchel! Bueno, ya cayó la noche, pues. Ya, ahora sí. Entonces, nos vamos, pues. ¡Pinchel! 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 ¡Pinchel!